Una camioneta por una falla mecánica impactó a un taxi de la ruta Valles a Quismón en la carretera México-Laredo, con cuantiosos daños materiales. El accidente se presentó a las 10.05 de la mañana de este lunes en el citado tramo federal, a la altura del rancho El Rebaj, acudiendo federales a tomar conocimiento. La unidad protagonista es una camioneta de color vino Volkswagen, cuyo operador dijo que se les afó la rótula de la llanta, lo que provocó que chocara contra un taxi pirata que cubre la ruta Quismón Valles. Cabe señalar que los taxis piratas continuamente se ven involucrados en percances por el exceso de velocidad y la falta de precaución, por lo que son un peligro para los pasajeros que utilizan estas unidades. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.